Jorge Jiménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, le confirmó al periodista Alfredo Coronis que la Vino Tinto estará en una gira por Europa para disputar amistosos en junio. Jiménez confirmó el partido contra Arabia Saudita y otro encuentro que está por anunciarse, y que por ser año de Mundial, hay interesantes ofertas para que la Vino Tinto juegue más amistosos. En Estados Unidos, Real Salt Lake ya hizo oficial la contratación de Jefferson Savarino, llega procedente del Atlético Mineiro por 2.5 millones de dólares. Es el segundo fichaje más caro en la historia del club y firmando hasta 2025, con una opción a firmar hasta 2026. Savarino es el jugador más valioso del Real Salt Lake, según Transfer Market. En la Copa Libertadores, el Deportivo Cali de Rafael Dudamel empató sin goles contra Corinthians. El Cali está tercero. Joan Riorosco fue titular y jugó todo el primer tiempo con Deportes Tolima, que ganó 1-0 contra Independiente del Valle. En la Copa Sudamericana, Metropolitanos cayó 0-1 contra Montevideo Wanderers en el Estadio Olímpico de la UCB. Con este resultado, el Violeta es último de su grupo. Luis Cariaco González ingresó al minuto 77 de juego, en la derrota del Junior de Barranquilla de 2-1 contra Fluminense. En Colombia, Joel Graterol, que termina contrato en diciembre con el América de Cali, habló para Zona Libre de Humo sobre una posible renovación. Esto dijo el portero. Tengo contrato hasta diciembre de este año. Sobre renovar, si sí o si no, eso debe ser entre la directiva y mi persona por el momento. Mi contrato está y tengo vigencia de contrato. Estamos compitiendo y ya veremos. Dijo Graterol, que es de los mejores del América de Cali. En Táchira, luego de la derrota en casa por un 1-4 contra Emelec, hinchas saurinegros piden la salida del español Alex Payarés. Algunos piden a Juan Domingo Tolizano, que se encuentra sin equipo, para que vuelva al Táchira. Pero informa Armando Naranjo que el Táchira tiene una deuda con Tolizano de la temporada pasada. Payarés que por ahora no va a renunciar. No pasa por mi mente dejar el equipo, lo que sí pasa es luchar. Y no tengo dudas que seguiremos fuertes. Y que vamos a revertir esta situación, para dar alegrías a esta afición. Dijo el técnico. En actividad en la Liga de Armenia, José Caravaggio marcó en la victoria del Púnich de 2-1 contra Noa. Alexander González jugó completo. Adalberto Peñaranda marcó este golazo de Rabona en los entrenamientos de Las Palmas. La UCB anunció la salida del entrenador Daniel Saso. En la Liga FUTV con este gol al 91 de Juan Camilo Zapata, hermanos Colmenares venció al Deportivo Lara 1-0. Gracias por llegar a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos recontramos con más información. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!